¡Escuches cabrones! Me cae la madre, casi yo quiero morirme Atar en tu vida y sentirme Y no darme cuenta cuando siento quererme Pachiquita que no me enverga, yo no creo que es la pena Pachiquita me quiero caer, me quiero perder como una mujer Que no puedo explicar de ver La compadigo con pasantes de conocerla Besotas en el cuello pa' empezar a prenderla La mentira me lleva, siempre andamos en vela Mientras nos ven un rayo Pachiquita me lleva, siempre andamos en vela Y yo sé que mi santa y el cuello Podemos ser el mismo avión Por lo que dijeron que el mismo Quiero dar el combo Ahora yo los quito de mi hierro y me lo voló Cuando se la pasa en la mica volando Nada más pata así como yo Como tú y yo no quiero en el amor A la mano verde me quieren tú para la cama Pero yo quiero un trío Díganme si me llamo a tu cara En la misma mujer que no nos quiera Y yo quiero un trío En la misma mujer que no nos quiera La Una degen qe ? Es esta noche de mujer Mientras nos ven a la luna En la misma mujer que no nos quiera En la misma mujer que no nos quiera Que en la misma mujeres que en la qualche La noche de mi barrio, la que no sentí enano, miro como el chamano Esa es la cariño de la que está a mí que está hablando La que me baja cuando ando borracho, la que me supe tener un carriaco Cada vez que me sigue bailando, como la que soy preparado Me voy a contar amor con la mano En clase a mí me desfocaron de valor de tus manos Me pone alterado cuando me quedo sin dinero Porque quiero seguir a consumirlo Hasta tengo perdido cada vez que yo reinalo En un estado desbarrado Maniqueado, encerrado, en el cuarto Me sientiste mirando, bocajante, meterme al canto Para seguirla, todo reando Romarme tú, no es que soy otro hijo, no es un puto cuento Mejor que la cotorreo, tranquila Con leche de maría, con ella pura alegría En otro día en los manos, en la noche más A otro duro, para que a nadie disfrutar La vida es corta y de la tristeza y de dinero No te vas a llevar nada a la tuquero Por eso, por eso, por eso, por eso siempre me lo gasto En el coli, puchando, si vas lo gasto Y no me canto Un día, dos y tres días ya dice Pero no me preocupes, bajo, acabaré Mi mamá de los cofis del baño Aquí nos tocamos, ya que nos trajo Aquí nos trajo un gran amigo En el caro de los que nos trajo Con los sabitos, con los atrás a un castigo Con los mis ojos, que siguen por la luz de este mundo ¡Quieras! Mientras nos observa la luna, seguimos en truco y botella Cuítame un poco de angela, escotamos en el bosque de gama Mientras nos observa la luna, seguimos en truco y botella Cuítame un poco de angela, escotamos en el bosque de gama Chico de gracias, cabrón torre ¿Cómo se la está pasando? ¿Qué pinche rollo, cabrón?